Gracias. Con hoy ya se completan 10 días de la desaparición de Lorena González Mendoza, una mujer de la que se habla desde el pasado domingo 23 de agosto cuando, según su familia, salió de su vivienda y argumentó su pronto regreso, pero este infortunadamente no se ha dado. La tía de la mujer, madre de tres menores de edad, entre ellos un menor de seis meses, habló para Enlace Noticias y especificó, recordó también cómo se vestía la joven el día de su desaparición. La niña vestía pantalón negro, camisa blanca y unas chanclas rosadas. Salió y dijo, ya vengo. Eso quiere decir que la niña salió diciendo que ya regresaba. Pero este es el día y no hemos tenido noticia de mi sobrina. La familia de la mujer desaparecida reconoce el esfuerzo que desde hace varios días vienen haciendo las autoridades de policía y de gobierno quienes están insistiendo en la búsqueda de esta mujer de la que no se saben noticias ni tampoco se conoce su paradero. Sin embargo, la tía asegura que quien tenga información, quien conozca dónde se encuentre Lorena, den pronto aviso. Por favor, le suplicamos. Son muchas las versiones que le han visto, que ella salió, que se fue con alguien, pero no. No es eso lo que nosotros estamos esperando. Nosotros como familia la conocemos y sabemos quién es Lorena. Sabemos que ella no hubiera actuado de esa manera. La familia de esa mujer asegura que es muy extraña su desaparición, ya que desconocen el actuar de Lorena, quien desde el pasado 23 de agosto salió de su casa y aún no regresa. Se preguntan con quién están y dónde están sobre las versiones que últimamente se han dicho sobre la extraña desaparición de esta mujer. Todo lo que dicen que ella salió, queremos que miren las cámaras, que miren las cámaras y dicen que ella está en tal parte. Por favor, que miren las cámaras de aquí de Barranca, la entrada, la salida. Es apenas evidente la angustia de la tía de la mujer y también de su familia, quien espera el pronto regreso de Lorena. Aseguran que desconocen su actuar, pues Lorena aseguró aquel 23 de agosto que regresaban unos minutos y hasta el momento no lo ha hecho. Son muchas las versiones que han girado en torno a cómo desapareció y con quién salió. Sin embargo, hasta ahora no se conoce una respuesta sensata de su extraña desaparición. Continuaremos atentos al desarrollo de esta información y por supuesto al pronunciamiento de las autoridades. Este es un informe para Enlace Noticias. Buenas tardes.